Gracias, un gusto. El Pastor Alberto Solórzano me acompaña con este comunicado emitido por la Organización de Estados Americanos a segunda instancia de negociación, la Maxi, toda avisora entonces que se quede en nuestro país. Un gusto saludarlo. Un gusto, Alex. Bueno, importante que mañana van a sentarse las personas asignadas por el gobierno y la gente asignada por la OEA para hacerle un abordaje, yo diría más allá que si la Maxi se queda o se va. Yo creo que el abordaje va a estar orientado a ver cómo se va a combatir el tema de la corrupción en el país y qué otros esfuerzos en conjunto se pueden hacer para que eso sea una realidad. Sobre todo pensando en construir un sistema que creo yo que es lo que sería una herencia importantísima, un sistema de transparencia y de combate a la corrupción que comprometa a países cooperantes, a la institucionalidad del país y al sector de la sociedad civil. ¿El acompañamiento ha sido efectivo o deben de caminar solos nuestros órganos judiciales competentes en el país? Yo creo que siempre la cooperación es importante, pero creo que el nivel de autonomía y el nivel de decisión de la institucionalidad del país no se debe de perder. Al contrario, se debe de ir estimulando a efecto de que crezcamos en eso. Debemos de aspirar como hondureños a limpiar nosotros nuestra casa y a buscar cambiar esta historia de corrupción que nos ha venido lastimando tanto. Muchas gracias, Pastor. Feliz Navidad. Un gusto siempre saludarle. Pastor Alberto Solorza nos sobre el tema de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras. Que mañana inicia la segunda etapa de las negociaciones con el gobierno de Honduras. Junto a Cristian Herrera voy con ustedes.